Lástima abandoneón Hacia el hondo bajo fondo donde el barro se subleva Ya sé, no me digas, tenés razón La vida es una herida absurda Y es todo, todo tan fugaz Es una curda nada más Mi confesión Contame tu condena Decime tu fracaso, no ves No ves la pena que me ha herido Y háblame simplemente de aquel amor ausente Eras un recaso del olvido Yo sé que te hago daño Yo sé que te lastimo Llorando mi sermón de vino Pero es el viejo amor Que tiembla abandoneón Y busca el un licor que atorda La curda que al final termine la función Corriéndole un telón al corazón Un poco de recuerdo Sin sabor Gotea tu razón golerdo Marea tu licor y arrea La tropilla de la zurda Al volcar la última curda Cerrame el ventajal Que arrastra el sol Su lento caracol de sueño No ves que vengo de un país Que está de olvido Y siempre gris Y siempre gris Tras ese alcohol Contame tu condena Decime tu fracaso No ves No ves la pena que me ha herido Y no ves la pena que me ha herido Y hablame simplemente De aquel amor ausente Tras un retazo del olvido Yo sé que te hago daño Ya sé que te lastimo Llorando mi sermón de vino Pero es el viejo amor Que tiembla bandoneón Buscando en un licor Que atorta La curda que al final Termine la función Corriéndole un telón Al corazón